El presente curso es especial para la Universidad Popular, cumple su 40 aniversario y lo hace con una amplia oferta a la que se suman cada año tres temporadas de cursos breves para otoño, invierno y primavera. 32 cursos de los que 10 son totalmente nuevos con 481 plazas en total. La Universidad Popular se adapta a la actualidad y situación del momento, por ello propone un curso breve sobre la cultura rusa y ucraniana. Destacan otros como Cocina de Navidad, dos de Costura Patchwork, uno que tratará de educar la mirada de los participantes para disfrutar del cine y otro sobre Antropología. La Universidad Popular no se olvida de los más pequeños. Se han lanzado tres cursos de taller de canto infantil y uno de papiroflexia y origami, que es la técnica de utilización del papel para hacer figuras. La matrícula de cursos breves arranca el 3 de octubre.